Música Escóndete en el cuarto de los huéspedes, a oscuras no pueden verte, seguro que en la calle ahora habrá gente, no te gusta ni en los dientes, no te gusta ni en los dientes. Música No te marches más, no mires a los ojos de la gente, no hay miedo si el creyente, no salgas a la calle cuando hay gente, no vuelves ni en los dientes, escóndete en el cuarto de los huéspedes, a oscuras no pueden verte, seguro que en la calle ahora habrá gente, no te gusta ni en los dientes. Música 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 Música